Desde sus 13 años, James se ha dedicado de lleno a su pasión, la música. Empecé a estudiar timbales, redoblantes, y me gustó mucho. Entonces ahí fue cuando yo decidí dedicarme a la música ya profesionalmente. Tuve una licenciatura en percusión, después una maestría en percusión y un doctorado en percusión. Profesionalmente he trabajado con varias orquestas, agrupaciones más que todo en los Estados Unidos y en Costa Rica. Siento un poco más de conexión con la marimba. Ahora James trabaja en la docencia, enseñando lo que sabe y lo que ama. Bien, otra vez, vamos arriba. Ahora recordemos, cuando entra la voz el resto bajamos. Ahí hay unas dinámicas y hay que hacerlas. Bien, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. He conformado el ensamble de percusión del Centro Nacional de Arte, con lo que estoy trabajando con algunos muchachos muy talentosos. Y pues estamos en el primer proceso de montar música que es parte del repertorio internacional. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tres. Un, dos, cuatro, cinco, seis. Un, dos, cuatro. Nunca había habido uno en El Salvador hasta la fecha, ¿verdad? Que se reúne ya formalmente y que monta repertorio ya de manera formal y repertorio que se hace a nivel internacional. El ensamble de percusiones lo integran seis muchachos entre los 12 y 22 años, todos apasionados por la música. No todos tocan en todas las piezas, ¿verdad? Parte de la metodología de los ensambles de percusiones es que las partes se rotan, es decir, que en la medida en que los muchachos puedan tener experiencia a tocar la mayor cantidad de instrumentos, pues es mucho mejor para ellos. Y así es como está conformado este ensamble. Mateo es el más pequeño de ellos y ha sabido combinar su escuela con la música. Las ganas de hacer música es lo básico, pero no es lo suficiente. James exige más. Ok, ok, ¿otra vez? Ya, yo hablo mismo, ok. Vamos a hacerlo así. Bien, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un, dos, tres, cuatro, dos. Necesita ser disciplinado, necesita estudiar, ¿verdad? Y pues, más que todo el estudio ex aula es lo más importante. ¿Qué hay sin acento? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. En mis tiempos de estudiante eran aproximadamente ocho o diez horas diarias. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pero ya actualmente pueden ser unas cuatro horas diarias. Ese es el ingrediente principal. Es cierto que cada vez el nivel va subiendo, pero la expectativa es que los muchachos tengan una buena experiencia y que les ayude a desarrollarse profesionalmente. Eso me motiva a seguir estudiando y dar todo para la música. A diario, estos muchachos ponen toda su energía y corazón y demuestran que con disciplina, entrega y corazón, la música es más que un arte. Es una profesión. A diario, estos muchachos ponen toda su energía y corazón, la música es más que un arte.